El de los mejores eventos, el número 6 levantó el centro, pelotazo largo, remate, la pelota dentro, golazo, gol, gol, de la Universidad de San Carlos, golazo, 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 el centro desde el sector de la derecha, dejaron solito a Sammy Guevara, se la pusieron en bandeja de plata, llega y manda la pelota acá al fondo, y así para poder el primero para la formación de El Deportivo, cosa que ya empieza a ganar en la primera parte, mi estimado Raúl Ajín, esto se merece un comentario presentado por la municipalidad, somos Canal 3 Multivisión. Siempre los mejores eventos, como les decía al principio, la Universidad de San Carlos tomó la batuta, inició presionando los primeros dos minutos, y ahí viene un saque de banda. El cuarto vete, ya está, mandando al centro, Solís, lavando por elevación, que llega por el senado, intentaba administrarla por elevación, quien la gana, y ya está otra vez, negoció la pelota, ahora hacia toda velocidad, el número 6 de camisola, es más capaz de ir hasta García, le pegó al centro, cabezazo, y con dos, remate la pelota dentro, golazo, gol, 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 gol Golazo, 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 golazo García roba la pelota Un jugador que no es pundero Pero vino a administrar bien el balón Se quitó la marca de un zaguero Llega hasta la 16.50